Bueno, en este momento la preocupación para los productores es que los pocos productores que quedan en el país por esa fruta que está entrando de Guatemala, que no reúne las condiciones y que no tiene ninguna regulación en las aduanas y está entrando a Honduras y esto está compitiendo con los productores nacionales que sí producen bananos de calidad, que sí cumplen con esos requerimientos de sanidad y que en Guatemala no hay ningún tipo de regulación en las fronteras. ¿Qué piden ustedes? Bueno, nosotros estamos en este momento pidiendo a aduanas que puedan regular este tema a través de alguna documentación fitosanitaria que se le pueda pedir a estas personas que están ingresando esta fruta, ya que como lo mencionaba, pues no reúne las condiciones de sanidad y eso pues hasta podría llegar a afectar a la población hondureña. ¿Hay competencias leales en ese sentido? Sí, por supuesto, nosotros lo hemos nombrado como un dumping por parte de Guatemala porque están también ingresando este producto a precios por debajo incluso de los costos de producción de los productores nacionales y eso pues hace que los productores nacionales no puedan competir o se vean obligados a bajar sus costos y de esta manera pues estén perdiendo y eso nos lleve a otro fracaso que sería perder los pocos productores que aún quedan en el país. ¿Se viene la temporada de invierno? ¿Cómo están las zonas productivas? Bueno, bastante preocupados también porque nos vamos a enfrentar vulnerables ante esta temporada. Ya hay proyectos aprobados finalmente después de tres años que estuvimos tocando las puertas de algunas secretarías de Estado pues se nos ha dado una respuesta positiva, sin embargo la parte técnica donde se ejecutan ya estos proyectos no ha dado una respuesta positiva y eso nos preocupa porque estamos a menos de un mes de que comiencen ya las lluvias, las tormentas, el invierno que viene a afectar bastante a los productores y pues estamos prácticamente sin ninguna protección.